Hoy en CineGital.tv, los nuevos lanzamientos de Rode Microphones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv. En esta ocasión estamos fuera del estudio, estamos en Las Vegas y venimos al Rode Show 2017. Este es el evento del 50 aniversario de Rode como empresa de electrónicos. Entonces, Rode es la compañía más conocida, sin embargo, también tienen Event Electronics, tienen otra compañía que se llama Apex y una nueva que se llama Soundfield. Entonces, todo este grupo de compañías conforman Rode y están celebrando sus 50 años. Pero, además de esto, se hacen los lanzamientos de los nuevos productos. Entonces, el día de ayer, en un evento que tuvimos aquí, se presentaron los nuevos modelos y la nueva generación de productos que Rode va a estar presentando en el mercado. Se presentaron prácticamente tres micrófonos de una serie nueva. Son micrófonos más bien de estudio, no son tan aplicables al tema de video en particular, pero son micrófonos de válvula. Entonces, juntan la parte de la electrónica con lo analógico para tener unos micrófonos de calidad de estudio profesional. Sin embargo, la parte que más nos interesa tiene que ver con dos lanzamientos nuevos. El primero de ellos es el Videomic Pro Plus. El Videomic Pro Plus es el sucesor del ya conocido Videomic Pro, probablemente uno de los micrófonos más utilizados para efectos de video, que incorpora varias novedades. La primera de ellas es que utiliza el mismo panel de control que utiliza el Videomic XE, que es uno de los Videomic más sofisticados, donde todo es electrónico. La segunda de ellas es que ahora ya va a dejar de utilizar baterías de 9 volts y va a poder utilizar dos baterías AA o también utilizar una batería recargable. Y con dos baterías AA o la batería recargable, más o menos nos va a dar 100 horas de tiempo útil de grabación. Es decir, no vamos a tener nunca ningún problema. Incluso con la batería esta recargable, podemos conectar el Videomic vía el conector USB y recargar la batería más o menos en dos horas para poder trabajar 100. Entonces, es uno de los lanzamientos interesantes. Otra de las cosas es que le quitan el cable fijo al Videomic y ahora vamos a poder utilizar ya sea el cable TRS para poder conectarlo a cualquier cámara con una entrada de 3.5 milímetros o también vamos a poder utilizar un TRRS. El TRRS es el que se utiliza para teléfonos celulares porque mucha gente utiliza el Videomic Pro con iPhones, con teléfonos Android, etcétera, para hacer producción de video. Entonces, ahora utilizando el mismo tipo de cable con conector de rosca que se utiliza en equipos como el Filmmaker Kit, ahora el cable será intercambiable. Mejora la calidad del audio, mejora también el windscreen, esta capucha que originalmente era de duble espuma simple, ahora cambia a un tipo de duble espuma con mucho mejor densidad y también con una cubierta de microfibra que hace que sea mucho menos sensible en situaciones de viento sin tener que utilizar ningún tipo de accesorio adicional. Ese es el primero de los lanzamientos en la parte que nos concierne. Pero el segundo es el más interesante y es el Videomic Soundfield. ¿Qué es esto de Soundfield? Muchos de ustedes seguramente nunca habrán oído de esta compañía y la razón es porque los micrófonos de Soundfield son micrófonos que costaban entre 15 y 20 mil dólares. Son micrófonos que a través de un conjunto de cápsulas en una forma especial capturan el audio en 360 grados. Y en posproducción nosotros podemos asignar este audio a distintos canales. Entonces, suena complicado, vamos obviamente en su momento a descifrar todo esto, pero la forma en la que esto opera es que captura un archivo de audio especial que nosotros en posproducción podemos dividir en canales. ¿Por qué es útil y por qué es importante y relevante esto? La primera razón, que es obviamente una de las cosas a las cuales Rode se está dirigiendo con esto, es el tema de realidad virtual. La realidad virtual, el video en 360 grados, tiene que ser inmersivo, pero no solamente el video, sino el audio también. Entonces, que nosotros podamos escuchar de este lado qué es lo que está pasando atrás, si hay algún movimiento en el momento en el que nosotros giremos, tener la percepción de que el audio se está moviendo con nosotros. Si nosotros simplemente estamos grabando como en este momento con un solo micrófono y algo pasa atrás, no nos va a dar la sensación de realismo que debiera tener. Entonces, esta es una de las aplicaciones importantes. Pero la segunda aplicación, desde nuestro punto de vista mucho más importante, es la cuestión del audio en surround, en 5.1 o en 7.1, ya que podemos tomar esa señal y convertirla a surround. El día de hoy, para poder trabajar una pista en surround, tenemos que utilizar múltiples micrófonos, hacer una producción muy sofisticada y hacer un diseño de audio con un ingeniero que sepa cómo configurar el 5.1. Y creo que con este video, Michael Soundfield, vamos a poder producir 5.1 de una forma muy sencilla. Todavía no hay fecha, ni hay precio, no hay fecha de lanzamiento, ni precio para los equipos. Evidentemente, en cuanto estos estén disponibles, estaremos haciendo los reviews. Sin embargo, son anuncios bien interesantes porque seguramente esto va a revolucionar el mercado. Recordemos que dentro de los estándares, por ejemplo, para 4K, HDR, etc., una de las cosas que se pide es que el audio esté en 5.1 canales, cuando menos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en estéreo, como lo venimos haciendo hasta ahorita, no cumplimos con la norma. Y con un equipo como este, se va a poder hacer sin ningún problema. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visite la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós.